Pene Pene guay que pasa my friend? estamos listos para alcanzar juguetes ahí andan corriendo pero los vamos a alcanzar ¿no te contesto? bueno amigos estamos aquí esperando a Antonio el el chico al chico nos vamos a ir al baratillo estamos en el tren de Guadalajara estación Juárez 9 de las 4 si ahí viene el tren bueno amigos nos encontramos ahora si en el tren de Guadalajara estación Juárez ajá aquí tenemos unos panas Carlos y Carlos 2 los dos se llaman Carlos prácticamente vamos a ir al baratillo como pueden ver traemos nuestros cubrebocas porque aquí todavía hay COVID hay un micrón pero estamos esperando a Tony que no llega pinche Tony y según íbamos a ir temprano ya son las es que sabes que es lo que pasa no hay 41 los pasos un poquito más lentos que uno entonces o sea no por nada sino porque es un poquito lento pues realmente mide 1.30 ahorita que llegue lo van a ver pero bueno vamos a esperarlo a ver si llega el tonito que llega tarde se pone mamon y no nos habla si son los frikis si estamos exhibiendo wey vende drogas traes un burralito de drogas oh quita ese señor ah quita ese señor jajaja jajaja vende drogas 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 Tenemos Funko Pops usados como macetas, vamos a ver que más hay, este lado es el wheels, tenemos motos, hay cromachines, hay cromachines, de este lado que más hay, los gourmitis, comenten en los comentarios que personajes son estos, vente para acá puto, está desesperado porque, pues por sus cartitas se joven, es que el imbécil me está quedando mal, y el Tony, lo soltaste de la mano, aquí está el Tony, que son wey, no mames, son de los, son de los venenitas, a ver, pero estos son, son batman y superman, y spiderman, muro marvel, del nito, promocionales, barato, dragon ball, donde, aquí wey, de los tangos, esta, era de spiderman, entre spiderman, porque quiere ser mamada, spiderman, ahí están los holocuens, todas las, de las, los yelocos, son yelocos, hijo, vamos a hacer que sabe, el de dragon ball 80, y los demás en 50, cada uno amigo, vamos a ver, lo que buscan, el bus es, sí, si, ¿qué pasó? nada, 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 todavía sigo, si, ah, si, sabes que tenía, una imagen atrás, ¿no? era, ah, sí, como olvidé, como olvidarlo, todos estos armaron, una imagen trasera, salieron unas en 1992, de naruto perros, el monedero de naruto? si wey, pendejones, el zapito de naruto, cómpralo ya wey, en cuanto esta este? en cuanta, chido wey, llévatelo wey para tu morraya, allá en canadá wey, cuánto va a ser? 2 dólares, espérame, me dejó otra con mi monedera ayúdelo ya en canadá, si es cierto wey? 150 mira, otro kilo para el kilo, ahí está está, búscale como las bodas en estos kilos ya no aprovechín, aprovechín que es Tony? en que ya están en YouTube? si vamos a estar en YouTube pues apenas, tiene poquitos suscriptores, tiene 750 pero, como Evon y DMC ahí estamos y ahí sale seguirlos ahí cuantos tienes? 1100 que bonito wey, que bonito acá tenemos muñeco vario, accesorio vario, un venoso, un venoso, de he-man, portugas ninja, no mames ira wey, se acuerdan de estos muñequitos de matman wey? pasamos la tarde aquí tenemos transformers y la chida, firmada por mad hunter están 300,000 mira wey Five Nights at Freddy's mira de la ruta chida no se tiene ruta chida mira en la colección de Marvel Legends mira un carnage deluxe Marvel Legends deluxe mira un Galactus Tony ¿ya vieron las? mira ya vieron las? no 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 ¿ya vieron? si ya nada bueno hola mira, mira las tatuas mira las tatuas mira, mira, mira a ver, vamos a ver vamos a parar el tele pásale eso es el disco no 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 presión de la marca de Google no ahí traigo algunos raros ¿qué es la ruta? el hueco cromo el hueco cromo el hueco cromo oli ¿y viste el pedazo? ¿cuál? ¿cuál es el pedazo? ¿cuál es el pedazo? no, no, ¿es ahí? la vieja la roja ah, sí wey estoy diciendo el pedazo yo siento que es el pedazo o el hueco chido 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 aquí tenemos este y este de aquí y acá tenemos más como pueden ver ahí mis amigos están watchando sus cartitas video vemos esa de bandai bastante rara pero bueno acá tenemos otras están chidos no man es como un original ¿ese qué es? a ver ¿ese qué? ¿qué es ese? ¿este es un Power Ranger? no, no sé cómo se llama pero salía en un Power Ranger sí ¿verdad? jajajajaja fueron caminos para allá arriba es al buen Ibarra buen Ibarra adios que Tony no hay nada? no bueno wey bueno esos de Star Wars yo nunca los había visto un Zorg, era cómprate un Zorg si quiero un Zorg pero quieren hacer la venta del mundo era un un Woody allá atrás un Woody allá atrás Allá atrás está viviendo. Mira, mira, mira. Takashi. Hokage. ¿Lo hiciste? Sí, güey. Es cuando lo hicieron Hokage, güey. ¿Qué es? ¿El sexto Hokage? Sí, el rey. Creo que no. Qué puto, güey. De modo sabio. No, ahí está. No me quedó nada. Ah, es lo que tienes que ver con todo. Sí, ya tengo. Mierda. Uy, ese ejercito del macho en la pierna así, sin agarrarte, güey. ¿Qué compraste? Un letrero de Nintendo. Muy bien. Ay, güey. Y... Oh, ¿vieron? La chida. Y un Mario Bros. con brillitos. ¿Qué compraste, Carlos? Mira. Ay, papá. Ay, papá. No. Mira, ¿cómo le hacen a cámara, mira? No. ¿Cuánto gastaste? ¿300? 2.90. Órale. Ven, mira. Ah. Ah, bueno. Para los amantes del Yugi. Ah, papá. Yo me compré un Mega Man. Para la virginidad. Para la cueva. Para pegarlo y que se ve acá chilo. Y el Nibes compró dos Legos de Hitachi y uno de Sasuke. Con un cuerpo... Versión acá. Extra. Ah, bueno. Bueno, amigos. Ya venimos. Ahora sí grabamos. Ya venimos de... Del Baratillo. Llegando a la casa de Carlos. Ya después de 12.000 pasos caminados. Aquí vienen líneas también. Creo que ahí nos vemos los tres. Y pues ya. Sí. ¿Qué onda? Está grabando un gran angular. Ah. Y pues nada. Esperamos que les haya gustado este video. Así acá. Y pues ahí nos estamos viendo en la que sigue. ¡Sobres! 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 ¡Sobres!